Gracias a la vida que me ha dado tanto Le digo a su cielo que cuando lo sabe El efecto distinto un negro del blanco Y en el alto cielo su forma despegada Y en las latitudes el hombre que te llamo Gracias a la vida que me ha dado tanto Le ha dado el hijo que en todo su ancho Cada noche y día Ríos y canarios Martillos, turbinas La de Dios, chubazos y la voz también Gracias a la vida que me ha dado tanto Te ha dado el sonido Te ha dado el sonido Te ha dado ese tanto Pon en las palabras Te pienso y me trajo Madre amigo, hermano, y nos ha dado un gran punto, la nota de la verdad que estoy volando. Madre amigo, hermano, y nos ha dado un gran punto, la nota de la verdad que estoy volando. Madre amigo, hermano, y nos ha dado un gran punto, la nota de la verdad que estoy volando. Madre amigo, hermano, y nos ha dado un gran punto, la nota de la verdad que estoy volando. Madre amigo, hermano, y nos ha dado un gran punto, la nota de la verdad que estoy volando. Así que sí que voy, dicha de temprano, los dos materiales que he formado en mi canto. Y el canto de ustedes, que está en mi mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a mi amiga, que me adoran tú.